Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí a esto que es Rocket League Footcoach Para los amigos vamos a continuar con las partidas rápidas aquí en el video Unas partidas con la gente de Footcoach No mames, que buena Ah no, como era, era que jugaban Ay, se metió muy bien en ese mea Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Bien, buenísimo De cerca, eso sí Save by the Keeper What a save What a save 500 Está a gol Ok Bien, estuvo cerca Ay, si le interceptó, no juegues Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Se le sacó Alá, qué buena Nomás nos está cargando a los dos Nomás nos está cargando a los dos Nomás nos está cargando a los dos Y no, se rindieron Todos se fueron No, los corrieron Holy shit ¿Por qué les hacen bullying? No les sacan bullying No les sacan el bullying No les sacan el bullying Sacamos del bullying Uy ahora las La Shy Girl y el Spicy Girl También están en el otro equipo Oye no ya había jugado con él ¿Es Silent Park? No es cierto ¿Es Silent Park que creo que es? No creo que sea No, 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 es mucha coincidencia Mucha coincidencia Ah ¿Señor? ¿Señor? ¡F expects de ser! No, no creo que sea el que creo que es No, no, no Imposible Ah, shit Ok Mira, pegada, pascadísima, lo hubiera fallada No estoy escribiendo con mi arma jajajaja no es porque he quitado xd jajajajaja ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! No alcancé a ver la vuelta ¡No! ¡No! ¡Ah! Le di impulso el otro, ¿no? ¡Ah, sí! ¡No! No, creo que el otro parte se llamaba Young Farther y el otro era Old Farther o algo así ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Ay, casi! ¡No manches! ¡Oh, my God! ¡Hostia! ¿Se alcanza para otra? Eh, todavía no se alcanza para otra partida ¡Vamos, papá Tomás! ¡Tú puedes! ¡Ah, no! ¡Ya se fue el papá Tomás! ¡Nu! 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 Y otra vez me dejaron fuera las shy girls las gurris ¡Vamos! ¡Y ya se fue el Silent Fart! ¡No! ¿Y el Silent Fart? ¡No, sí ya! ¡La palmó el Silent Fart! ¡Y vuelve a la garaje! ¡Qué feo! ¡Que me dejan solo! Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falta el Silent Fart? ¿Dónde está? ¡Amigo, no! ¡No! ¡No la voy a palmar esta madre! ¡Me va a sacar, eh! ¡Sí, ya se fue! ¡Chale! Ahí está el Nate Blake ¡No, no! ¡Nate Black! ¡No me sé! ¡Y el Cabeman! ¡Hombre de las cavernas! ¡Hazul! ¡Hoy la! no jajajaj ¡ay! va a suceder Ok, ok ¡Ay, bueno manches! ¡Ah, qué onda de tubo! ¿Eso es otro bocacho? ¡Aaah, no manches! ¡No! No, yo iba de espaldas. No sé por qué lo vi a esa madre. ¡Maldita pastilla! ¡Maldita pastilla! ¡Maldita pastilla! ¡Maldita pastilla! ¡Maldita pastilla! ¡Maldita pastilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No manches! ¡Te cargo en todo! ¡Suscríbete! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Pero! ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Eso es el gol! ¡Aaah! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡No manches! ¡Ya caí todo encima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!